Yo soy Juan Alejandro Magaña Caderón y nuestro México de futuro es un México sin corrupción, más educación, con menos contaminación, gente más culta, nada de... de así que vemos en la calle, reles, bares, que cada lugar tenga un orden, calles sin baches, gente con educación vial, no asesinatos, no narcotráficos y cosas así. Gracias por ver el video.